Migración en Llanavilla ¿Por qué decidieron venir al Perú? ¿Con quiénes llegaron a Llanavilla? ¿Por qué dejaron a sus amigos? ¿Estrañan a sus familias? Todas esas preguntas pasaron por mi cabeza cuando las vi por primera vez hasta que me contaron sus historias. Mi mamá no lo pensó mucho porque nos hacía falta muchas cosas y mi papá se fue primero después nos mandó el dinero para luego poder venir duramos dos semanas y mi mamá se le había acabado para poder comprar para en el viaje comprarnos comida y nos tuvimos que quedar más tiempo para que mi mamá pudiera hacer el dinero para comprarnos comida e irnos otra vez para directo. Y llegamos a Talara y duramos tres meses allá en Talara. Ella es Nicole y a sus cortos 10 años de edad tuvo que abandonar su escuela, su hogar, sus abuelos y amigos en Venezuela. Ella junto a su madre ingresaron a nuestro país por la frontera con Ecuador. Antes de llegar a Llanavilla vivió durante tres meses en Talara una ciudad ubicada en el norte del Perú. Pero, ¿qué motivó a sus padres y a ella dejar su país de origen? La falta de dinero en Venezuela y porque no tenemos para comprar comida, medicamentos, ni esas cosas. No teníamos mucho dinero, pero el dinero que me... por lo menos los familiares que se quedaron en Venezuela se sustentan con lo que le mandamos. Similar es la historia de Andrea, una niña de nueve años que salió de su natal Barrovento en Venezuela, junto a sus padres en busca de un mejor futuro en otro país. La travesía de Andrea que inició hace más de un año la llevó a vivir primero en Colombia y luego en el Perú. Yo vengo de Venezuela hasta Colombia. Allá no fue tan fácil el viaje porque me vine con toda mi familia de parte de papá. Nos tuvimos que quedar en Colombia porque estaba toda mi familia menos la de parte de mi mamá. Como mi papá estaba allá, luego mi tía decidió y nos mandó dinero para venir acá a Perú. Por eso pudimos acá ver, pudimos llegar acá a Perú, bien, pero nos vinimos de allá de Venezuela porque nuestro presidente Maduro no nos está dando dinero, no nos está pagando para que las otras personas coman. No hay también para salud, por eso también nosotros decidimos venirnos acá. Los testimonios de Andrea y Nicole son los de muchos venezolanos que viven en medio de una devastadora crisis que ha ocasionado una de las migraciones masivas más numerosas de la historia. Los más pobres no pueden ni siquiera pagar por un boleto de autobús o avión, por lo cual emprenden la peligrosa travesía a pie. Así lo recuerda Andrea. Allá también hay algunos venezolanos que se vienen caminando de Venezuela hasta Argentina o hasta Chile, caminando porque hay un problema allá en nuestro país y si trabajan ganan poco, no ganan así como aquí en Perú. Gracias a mi familia pudimos venir a casa y saludar a Perú para no quedarnos allá sin comida y sin medicamentos. En el Perú, según las estadísticas, en el 2019 hemos albergado más de 800.000 venezolanos que han llegado en busca de la tierra prometida. A través de las historias de Andrea y Nicole hemos podido conocer que a consecuencia de la crisis política en este país se ha producido una escasez de comida y medicamentos, la falta de atención en los hospitales, la falta de trabajo, entre otros problemas sociales. A diar ingresa alrededor de 5.000 venezolanos a nuestro país, según el reporte de la Oficina de Inmigraciones del Perú. En su mayoría escapando de su país de origen por sobrevivencia como es el caso de Alexander Rojas, un joven venezolano de 28 años de edad. Si hubiese estado más tiempo en Venezuela quizás hubiese muerto. Así que yo y mi familia decidimos salir para poder seguir viviendo sobreviviendo y además poder seguir viviendo. A Alexander lo conocí en una visita al Museo de Arte en el distrito de Barranco, al cual insistimos con el equipo del proyecto Atrévete. Es un joven muy sociable y le agradan los niños. Él nos contó su travesía de viaje y por qué decidió migrar al Perú. Para el momento en el que estábamos Perú estaba ofreciendo el poder estar legalmente, el poder estar con sus debidos documentos en el país y estaba dando muchas facilidades para lograr esto y por eso yo y mi familia venimos al Perú. Yo y mi familia salimos de Venezuela con algo de dinero así que nosotros viajamos por autobuses. Fueron cinco días en diferentes autobuses quedándonos en diferentes lugares por pocas horas y después saliendo en el siguiente autobús. Fue muchas horas, fue muy aburrido. A todos se nos inflamaron los tobillos porque cuando uno pasa mucho tiempo sentado a uno se le acumula líquido en los tobillos y se te inflama. La situación en Venezuela se puede explicar porque mucha, mucha gente en la época, en el momento creyó que una sola persona iba a solucionar todos los problemas del país y esa sola persona no solucionó los problemas del país. Solucionó sus propios problemas y los de su familia pero le causó muchos problemas a todos los demás y a todas las demás familias. Alexander ha logrado adaptarse a la vida en Perú porque hablamos el mismo idioma y nuestras culturas tienen algunas similitudes. porque nuestras culturas se parecen mucho es prácticamente el mismo lenguaje es prácticamente la misma cultura diría que si hiciéramos una lista de 100 características de los venezolanos y 100 características de los peruanos 80 cosas serían iguales serían las mismas y las diferencias serían pocas en comparación. Pero la vida en Perú no ha sido del todo fácil y acogedora para los migrantes venezolanos. Han sido víctimas constantes de discriminación por su nacionalidad hechos que no solo ocurren en nuestro país sino en varias partes del mundo hasta donde llegan escapando de las crisis en Venezuela así lo recuerdan Alexander Nicole y Andrea Debido al tiempo en el que estamos viviendo he sufrido de maltratos e insultos sin ser merecido por el solo hecho de mi nacionalidad y eso hace que sea más complicado responder porque diría que si hay algunas cosas que me gustan mucho pero hay otras que me han hecho pasar muy malos ratos gracias por nuestros compañeros porque nos molestaban como más bien nos molestaban los varones por ser de Venezuela y nos molestaban por nuestro pelo por nuestra estatura por nuestro tamaño de grueso y eso no todos somos no somos distintos lo único que somos distintos todos tenemos piel tenemos cuerpo tenemos todo lo único es que no nos parecemos en la cara nadie es diferente yo fui discriminada en mi colegio primero se burlaban porque yo era alta porque mi cabello y que porque yo soy de Venezuela y por los problemas que pasan allá porque estaban robando que vienen acá a fastidiar a los peruanos todo eso me discriminaban allá en mi primer colegio yo me sentía mal pero yo estudiaba hasta que me pasaron de colegio al al pitagoras pasó el año y me pasaron para el Santa Rosa y a la villa donde pude aprender varias cosas la discriminación es un mal con el que aún tenemos que batallar para acabar con ella desde niños debemos aprender que no hay diferencias entre nosotros que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y que nuestro lugar de origen no nos hace diferentes seguimos siendo seres humanos en la comunidad de llanavilla andré y nicole han logrado establecerse con sus familias y acudir a la escuela Santa Rosa de llanavilla en donde compartimos horas de estudios y juegos recreacionales sus padres han enfrentado diversos problemas por su situación migratoria no les ha sido fácil conseguir un empleo con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado generarse ingresos económicos que les ha permitido tener un techo para dormir comida y servicios básicos en el colegio Santa Rosa he descubierto que lo que lo que pasó en Venezuela no es malo pero acá me han enseñado varias cosas bien bonitas y todo eso como en el taller de TVT gracias a la Miss Pati a la Miss Laura y a la Miss Patricia pude aprender muchas cosas sobre el periodismo y todo eso yo allá yo allá de Venezuela dejé varias cosas dejé a mi familia dejé a mi dejé mis cosas valiosas como mi ropa cuando llegué acá a Perú a mí me regalaron varias varias ropas me regalaron más de esos me regalaron bastante ropa me regalaron un saco de ropa acá cuando llegué a Perú y gracias a ellos pude pude tener una familia bien bonita un trabajo para mi papá para mi mamá y una casa en el caso de Andrea ha logrado reencontrarse con su abuelo Marco después de estar lejos por más de un año su abuelo se encontraba en Venezuela y llegó hace un mes a Perú por los mismos motivos que lo alejaron de sus hijas y nietos bueno primero la situación en Venezuela mal la comida cara transporte todo mal y aparte de eso mis hijas ya estaban aquí hace cuatro años y tenía cuatro años cuando la veía y nos vinimos decidimos venirnos y ya nos apoyaron pues bueno vénganse y aquí vemos de Venezuela llegamos a a Cúcuta y de Cúcuta a Salvador y el Salvador hasta acá puro autobús bueno por lo menos particularmente nosotros nos encontramos con hubo un choque allí con las autoridades las autoridades algunas veces en algún momento nos impidieron entrar y bueno hagamos hablar claro tuvimos que darle plata para que pudiéramos entrar y de esa forma fue que pudimos entrar dándole plata pese que la crisis de Venezuela continúa mis amigas Nicole y Andrea no pierden las esperanzas de que su país vuelva a ser aquel hogar en el que compartieron con sus familias y amigos si nos gustaría volver porque podríamos estar con nuestras familias y cuando pensemos en ellos no lloraríamos porque estaríamos con ellos si se acomoda Venezuela basan por las noticias nosotros nos ponemos felices no vamos a poner felices bien porque sabemos que Venezuela está bien vamos a tener más energía vamos a lanzar cohetes porque Maduro se va a ir y vamos a volver a Venezuela y todo bien a estudiar a tener a tener nuestras familias al lado muy pronto Venezuela se va a arreglar y que no hay por qué preocuparse porque Maduro un día se va a ir se tiene que ir un día no va a durar toda la vida ahí en el gobierno de Venezuela no hay por qué preocuparse porque ya muy pronto Maduro se va a ir mientras espero junto a Nicole y Andrea que la situación en Venezuela mejore les digo a mis compañeras que son unas heroínas porque no cualquiera lucha junto a su familia por salir adelante cualquiera de nosotros puede migrar a otro país por motivos políticos económicos culturales entre otros y esperamos no ser discriminados sino recibir amor y respeto les pido a los niños de todo el mundo verle la mano a los migrantes porque al final de la historia todos somos hermanos